Pueblo recóndito de amor, de gente llena de fe, cuando donde nació mi vida, pueblo que me lloró, y aquí muchas canciones escribí, tantos poemas dediqué a una de ahora en fe. Y aquí, donde tengo los recuerdos, donde deambulan los besos, de mi primer amor, y como olvidarme de ti, tu mi hermoso pueblo, que me ha estado solo, y hoy brindo por ti. Y como olvidarme de ti, y de tu pobre peña, en campos de sirena, que orgullo que son de aquí. Y levanten las manos paisanos, y levanten las manos triunfantes. Y levanten las manos paisanos, y levanten las manos triunfantes. Triunfantes, levántate, como todo un guerrero, como todo un provinciano. Triunfantes, levántate, como todo un provinciano. Triunfantes, y levanten las manos paisanos. Triunfantes, levántate, como todo un provinciano. Triunfantes, vences Tatiana. de amor, y aquí muchas canciones escribí, tantos poemas dediqué a una gran mujer, y aquí donde nacieron mis viejos, me enseñaron mis abuelos en el tique a pescar, y como olvidarme de ti, tu viejo su pueblo, que me han dado todo, que hoy brindo por ti, y como olvidarme de ti, y de tu mujer bella, en cantos de sirena, que orgullo que son de aquí, y levanten las manos paisanos, y levanten las manos triunfantes, y levanten las manos paisanos, y levanten las manos triunfantes, levántate, como todo un guerrero, como todo un provinciano, triunfante, levántate, como todo un guerrero, como todo un provinciano, triunfante, y levanten las manos paisanos, y levanten las manos triunfantes, y levanten las manos paisanos, y levanten las manos triunfantes.